...segundos, esto es Mountain Bike A, gente, adelante, arriba del escenario, vamos. Ahí está la gente del Mountain Bike también, no sé si alguno anduvo por allí por el Campeonato Argentino de Mountain Bike Rural, por ahí tenemos la carrera completa en video, ahí está el camarógrafo en frente, la tiene completa en video. Les recordamos que todas las imágenes de esto van a salir en Argentina Extreme, en América Sport, esto va a ser el día 13 de septiembre, así en América Sport, ya no va la gente de desafíos por acá también, y en www.clfr.com.ar, ya el martes van a tener todos los videos, las fotos y los resultados de la competencia. ¡Montanbite B! ¡Montanbite B! ¡Femenino! ¡Fuarto puesto! ¡Soledad giganta! ¡Tercer puesto, perdón! ¡Tercer puesto!